Dios ordenó que la luz resplandeciese en las tinieblas, hizo brillar su luz, y te creó a ti, mujer, para su gloria. Dios nos creó puras y preciosas, a su imagen y semejanza, con impulsos y deseos. Mujer, Dios nos creó para grandes cosas. Con el amor de Jesucristo, tenemos la capacidad de ir más allá de nosotras mismas. Con el Espíritu Santo que vive en nosotras, somos fuertes con conciencia de entrega. Nosotras tenemos un valor incalculable con sentimientos, con ilusiones, con coraje, con gran pasión, con regalos y dones espirituales. Somos hijas, somos hermanas, somos esposas que aportamos a la familia y también al conjunto de la vida social. Las riquezas de nuestra sensibilidad, nuestra intuición, generosidad y constancia. Tenemos la fuerza de seguir lo que tiene valor, de soportar lo que es necesario, de dejar a un lado lo que no es para nosotras. Somos grandes por lo que pensamos, por cómo actuamos, cómo sentimos y por nuestra virtud. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Somos grandes porque mujer, tu grandeza viene de Dios. Mujer virtuosa, quien la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas.